El número total de asesinatos de los miembros de los cuerpos de seguridad de El Salvador se incrementó un 2,9% durante el 2017 respecto al 2016, según informó el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. En total, este año 2017 cerramos con un total de 46 casos, 40 compañeros policías perdieron la vida, 5 supernumerarios y un administrativo, 46 en total. De parte de la Fuerza Armada fallecieron este año un total de 24 integrantes. La mayoría de estos homicidios se dieron cuando los policías y soldados se encontraban de licencia y cuyas muertes son atribuidas principalmente a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. En materia de investigación hemos resuelto de forma total 21 de estos casos con una cantidad de 60 detenidos y hay 10 casos más que ya están finalizados y que en próximos días, por medio de la colaboración y apoyo de la Fiscalía, tendremos sin duda nuevas detenciones. El número de estos funcionarios asesinados hasta mediados de 2017 era significativamente inferior a los computados durante 2016, sin embargo, a mediados de junio las pandillas arriciaron los ataques hasta llevarlos a niveles superiores. Las autoridades de seguridad de El Salvador señalaron en diversas ocasiones que con los ataques contra los miembros de los cuerpos de seguridad, las pandillas buscan presionar al gobierno para obtener beneficios carcelarios similares a los dados durante un armisticio en estas bandas que tuvo lugar entre 2012 y 2014 y fue apoyado por el Ejecutivo. Las secuelas de la violencia que vive El Salvador a manos de estas bandas, los ataques que sufren sus compañeros y otros problemas personales han llevado a dar atención psicológica al menos a 15.000 de los 23.000 miembros de la policía.